Más el que no contendió Por eso hoy se marchó Muy triste y solo quedé Y me partió el corazón ¿Por qué motivo no sé? Quizá no me quieren Como quisiera saber ¿Qué fue de aquella mujer? Que se llevó mi ilusión No la he podido olvidar Y mucho menos borrar Todos sus recuerdos Me tocó que perder Para poder aprender Que yo nada de más Continuaré una vez más Me tocó que sufrir Para poder distinguir La alegría del dolor Que compartíamos los dos Te pregunto a Dios ¿Por qué no te he crecido? Yo soy ahora mío Que hoy vamos a empezar Más ojo Más ojo Más ojo De aquella mujer, que se llevó mi ilusión No la he podido olvidar, mucho menos borrar Todos sus recuerdos Me tocó que perder, para poder aprender He llorado de más, continuaría una vez más Me tocó que sufrir, para poder distinguir El arregle del dolor, que compartiamos los dos Pregunto a Dios, cualquier tanto en el castigo Solo ahora pido que, volvamos a empezar ¡Gracias!